Fortnite Android Lite está confirmado Chicos, antes de empezar les quiero decir de que se está sorteando un Xiaomi Redmi Note 5 Pro Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos La más importante es ir a descargarse la aplicación Joe's Bit Rewards El link de descarga para que se la vayan a descargar está abajito en la descripción De las personas que se vayan a descargar esta aplicación, se registren y la usen Se va a dar al ganador Esta aplicación es una de las más fáciles para obtener dinero, para obtener ganancias Así que, mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa que me han hecho un nuevo video? El día de hoy la verdad es que chicos les traigo una información bastante épica, bastante importante Y sin duda alguna que creo que todos ustedes van a estar bastante pero bastante impresionados Con la información que les traigo el día de hoy Porque el día de hoy chicos se filtró un nuevo post con respecto a Fortnite y su motor gráfico Y la verdad es que chicos esto es lo mejor que ustedes van a escuchar en las últimas meses O en las últimas semanas de Fortnite Android Primero que nada les quiero decir, voy a tocar temas como el soporte para 32 bits, 2 GB de RAM Y Fortnite Android o Fortnite Android Lite confirmado Pero antes de empezar les quiero decir que si ustedes no se quieren perder ninguna información Ninguna actualización, ninguna filtración y absolutamente nada, pero nada Que termine con ON Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un próximo video Lo único que tienen que hacer es comentar Hashtag ON Y así en un próximo video se estarán llevando un saludo Bien, el día de hoy la verdad es que chicos Muchísimos de ustedes, bueno como 3, 4 de ustedes por Twitter Me mandaron unas screenshots Y como dos personas me lo mandaron por mi Instagram Gracias a las personas que me van a seguir a mi Instagram Vayan a seguirme ahorita mismo a mi Instagram por si no lo saben Y muchísimas personas me mandaron la siguiente imagen En esta imagen podríamos ver de que se habla del pouch o del parche 4.22 de el Umbrain Que si ustedes no saben esto es el motor gráfico que utiliza Fortnite Android Pues bien, en este motor gráfico se estima que estas son las características que va a traer Para una futura actualización Que ojo, se presume que esta futura actualización va a ser el día donde salga la temporada 6 Si no estoy malo, perdón, la temporada 7 de Fortnite Ok, esta termina en 2-3 días No, perdón, sigo, en 2-3 días después de que estén viendo este video Entonces, esta información es fresquecita, nueva y viene a explotar Primero que nada chicos, acá podríamos ver en el primer punto que dice Fortnite añade un soporte para 32 bits y 2 GB de RAM Esto es verdad chicos Déjame decirles que por ahora realmente esto no es algo que Epic Games haya confirmado ya Este post, los explico, este post viene de Reddit A lo que me estuve informando Viene de Reddit y en Reddit lo publicó una persona totalmente random Y literalmente, le hicieron así su post Lo eliminaron, lo bloquearon o él lo eliminó No sabemos quién lo eliminó Pero literalmente desapareció a los pocos segundos Realmente chicos, no podríamos confirmar este post en Reddit Ya que solo a mí me mandaron la captura Donde está, literalmente podría ser en un Word En un blog de notas Pero realmente no vamos a descartar de que sea de esto Porque acá vienen bastantes cosas muy, pero muy importantes Que yo les tengo que mencionar Una de las primeras es chicos Que no se dejen engañar por personas que dicen Que si ustedes van y comparten los videos Van a, les va a correr su teléfono Yo por ahí he visto uno que otro video de algún vato Que dice, es que chicos Comentenme en la parte de la sección de los comentarios Si su dispositivo les funcionó Y así yo trabajo directamente en su dispositivo No, realmente tengan mucho cuidado de esto chicos El compartir, el comentar Simplemente es para darle más boom a ese video No se dejen engañar de que es porque A esa persona le ayuda para mejorar las APKs No, realmente no chicos Tengan muchísimo cuidado con eso Les explico un poco de cómo va esto Y es con realmente ese post El post agarro un boom El post artan Reddit está explotando Todo el mundo que está en Reddit Realmente está impresionado Está súper hypeado Si podríamos ver bien el post chicos Podríamos ver que hay 5 puntos Los más importantes es del 1 al 3 Ya después el 4 El 5 Ok, primero que nada Que dice que este post Directamente agregaron algo Del parche para Fortnite Mobile Ok, primero que nada Chicos, nos menciona Y nos habla en este post De que esto va a ser para una próxima actualización Y que esto es el parche Para la próxima actualización del motor gráfico Ok, eso ya se los había dicho Y acá viene el primer punto Y en este punto hablan De los requisitos mínimos chicos Y dicen que actualmente Ya han probado el juego En varios otros dispositivos Los cuales no tienen estos requisitos Y que si Se comenzaron a dar cuenta De que los requisitos Que están actualmente Realmente están sobrevalorados Realmente están súper altos Y no tendríamos por qué tener esto Realmente no tendríamos por qué Tener un Adrenom Súper altísimo Cuando el Adrenom Uno más bajo Nos corre perfectamente Y un Adrenom Que lo tenemos la gran mayoría de nosotros Huawei Moto G LG Samsung Y un montón de otros dispositivos Que son gama media Entonces Realmente están diciendo En este punto De que las características Y los requisitos mínimos Van a bajar Si o si Esto Ya se los había comentado yo chicos Cada post Bueno Cada punto va a ir acompañado Con mi punto de vista Por si ustedes quieren saber En esto realmente Yo les quiero decir chicos Y de que esto ya lo sabíamos Realmente esto no es algo tan nuevo Por decirlo así Porque sinceramente Yo ya presentía De que los requisitos Iban a bajar Si o si Fortnite No se puede quedar En 3 GB de RAM Si Fortnite Deja un año más Que se quede en 3 GB de RAM El juego se va a morir El juego va a desaparecer El juego va a decir Ok De aquí no soy Bye Así Literalmente Esto es lo que va a decir La gente ya no lo va a usar La gente lo va a dejar de utilizar Si encuentro la imagen Chicos Les voy a poner una imagen De como está decayendo Fortnite Android Pero ojo Eso está decayendo En el sentido De jugadores Nada más y nada menos Oficiales ¿Por qué? Porque el lag Porque la mala optimización Pero Yo les voy a poner Un post Donde Solo con un video Que les dejé Yo la semana pasada Mande a más de 10.000 personas A descargarse El APK Con un video O sea Con un video El juego Tiene el impacto El juego Tiene Ese hype El juego Está bien hecho Y bueno El juego no está bien hecho Perdón El juego está Bien realizado En el hype Y realmente el juego Va a llegar Muy lejos Si todo sigue Como va Hasta ahora En el siguiente Post Nos dicen De que quieren sacar O que quieren agregar Una versión Tipo Live Por decírselos así Yo realmente Lo considero así Una versión Light En la cual nos dicen De que van a quitar Ciertos ítems Van a modificar Ciertas cosas Van a quitar Ciertas estructuras Por ejemplo Puede ser De que en pisos picados Ya no hayan edificios De 10 niveles Sino que Hayan edificios De 2 niveles Y todos los edificios Son de 2 niveles Y el lago Lo reduzcan Y por decirle así El mapa Le corten Un pedazo del mapa Y realmente esto Yo lo entiendo Como un Fortnite Light Como un Fortnite Mejor optimización Ojo Que por allí Hay un rumor De que gracias a este punto Fortnite Android Light Está confirmado Y déjame decirles De que realmente Esto No es tan confirmado No es seguro Epic Games No dijo esto Pero ojo Por ahí Está saliendo De que Epic Games Borró este comunicado Borró este post ¿Por qué? Porque literalmente Les echaron Los Por decirle así Por decirle así Los planes Hacia abajo Esto se espera Que salga Ahora En diciembre Y la más importante Sin duda Chicos Es el punto Número 3 Y es Fortnite Para Android 32 bits Y su soporte Sin duda alguna Es un tema Que a muchísimos De nosotros Nos causa Polémica Que a muchísimos De nosotros Nos causa Información Que a muchísimos De nosotros Nos causa Ese morbosillo De decir Wey Que pedo Mi teléfono De 32 bits Va a jalarlo Realmente Y acá es donde Yo les digo Chicos Sinceramente Yo creo Que si En algún momento En algún Determinado Tiempo Yo me venía A venir Un Fortnite Con una Optimización Chida Yo se los dije Siempre Se los estuve Recalcando En muchísimos Videos Con respecto A la Optimización Realmente Si El juego Está mal Optimizado El juego No lo están Optimizando Tan constante Pero Mi teoría Cada día Más va tomando Fuerza Y ojo Que esta teoría La encontraron En mi canal Primero Y la teoría Es de que en diciembre Viene la gran Actualización Y ustedes lo saben Que yo empecé A hablar de este tema Desde hace como un mes Cuando nadie decía Nada Pero ahora Que realmente Se ve esto Pues realmente Déjenme decirles De que Ahora si todos dicen Es que viene la optimización En diciembre Cuando a mi Nadie Me creía Por eso les digo Chicos Yo siempre Les quiero decir Y les quiero informar Por eso les digo Siempre Si ustedes quieren estar Informados De todo Yo hay días Que hago Dos videos al día Hago un directo Un video Informándoles 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 Trayéndoles noticias Claro Entreteniéndolos En cierto punto Pero la gran mayoría Es informándoles Ahora Acá va a ir incluido Mi punto de vista Mi punto de opinión Ya para finalizar Yo quiero que si tú Llegaste hasta esta parte Del video En un próximo video Esto si Esto si Yo se los confirmo Ahorita En un próximo video Las personas que cometen Hashtag Opinión Del tío Willy Se van a llevar Un saludo Mi opinión Realmente con este tema Chicos Es de que este post Podría ser Muy verdadero O podría ser Completamente falso Willy Tu que veracidad Le das Yo sinceramente Creo que estoy En un 50 50 50 50 Que sea falso 50 Que sea verdadero Mi opinión Con estos puntos La optimización Se veía venir El soporte Para 32 bits Se veía venir Lo que no se veía venir Es un Fortnite Mejorado Con ciertos Ítems quitados O con ciertas Estructuras quitadas O con ciertas Modificaciones Para que pueda correr En dispositivos Gama baja Por decirles algo así Eso realmente No se veía venir Y tampoco Se veía venir Porque ahí hay un rumor Todavía Y es de que se dice De que gracias A los requisitos Mínimos que va a pedir Igual Gracias a los requisitos Que van a bajar Quizá La mitad Un 50% Es Entonces Fortnite Soportará En 1.5 GB De RAM Y déjenme decirles De que esto Sinceramente Yo lo creo Un poquito poco probable Yo si les puedo decir Si El juego va a llegar En algún determinado A 2 GB de RAM Y incluso A 32 bits Porque es un hecho De que podría llegar esto Es algo Que yo si le veo Un futuro Pero más no No le veo un futuro Con 1.5 GB de RAM Si no vaya a ser Hasta el próximo año Año 2019 A finales Incluso Porque la verdad es que Yo no le veo Tantísimo futuro A es Y con respecto Al cuarto Y al quinto punto Chicos No tengo mayor cosa Que comentarles Eso ya es Otras cositas Insignificantes Sinceramente A mi punto de vista Y estos eran los puntos Que yo les quiero Dejar a recalcar Tengan mucho cuidado También porque Este tipo de posts Pueden salir Todos los días Este tipo de posts Pueden venir Uno tras otro Uno tras otro Y así realmente Y tengan bastante cuidado Con este tema Tengan bastante Por decirle así Prejuicio A este tema Yo realmente traigo Este tipo de cosas Para informarles Y para entretenerlos Un poco ¿Por qué? Porque les informo Desde ya De que esto realmente No es oficial Pero tampoco es Falso O sea Nadie sabe Actualmente Solo la gente De Epic Games La gente De 1.5 GB de RAM Que por ahí También hay como Una temita De Eh güey Pero si fuera falso No lo hubieran eliminado Pero que sabes tú Si lo eliminó La persona que lo publicó Solo quiso hacer un hype Ahora bien Déjame tú Por la parte De la sección De los comentarios Que piensas De todo este tema Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Chau